Hola a todos y bienvenidos a mi Draw My Love Story. Muchos de vosotros ya sabéis que desde hace más de un año tengo novio, pero esta no es una relación muy común que digamos, así que para el que no la conozca, hoy os la relataré con un dibujo, lo mejor que pueda. El 18 de junio de 2020 decidí hacer un directo por mi Instagram, Martina Dan, y yo la verdad es que no sé hacer muchos directos, pero justo en esa fecha estábamos en el primer confinamiento que duró tres meses, así que de vez en cuando hacía algún que otro directo para entretenerme. Y me acuerdo que ese día precisamente me puse la camiseta más fea que tenía en el armario cuando salí de la ducha sin una pizca de maquillaje, y mi madre me dijo, ponte un poco de pintalabios al menos, ¿no? Y yo le dije, ¿para qué? ¿A quién voy a impresionar? Sin saber yo que ese día iba a conocer a Gonzalo. El directo lo empecé a las 8 y comencé a unir a gente, y de repente me fijé en un perfil que me decía, úneme. No sé por qué me llamó la atención, puede ser que por su nombre de usuario o por su foto, pero decidí unirlo. Y cuando lo uní me quedé impresionada, ya que estaba súper bien iluminado, preparado y llevaba una guitarra, o sea que se notaba que no lo había pillado de imprevisto. Y yo pensé, uy, qué chico tan guapo. Y ahí es cuando te das cuenta que a veces los consejos de las madres son útiles. ¿Por qué no le hice caso a mi madre y me arreglo un poco más? Además, llevaba restos de pintauñas hace un par de días. Y le pregunté su nombre. Y cuando le escuché decir con ese acento argentino, me llamo Gonzalo, yo pensé, uy, Argentina, qué lejos. Hablamos un rato y luego me dijo, EW, ¿te puedo cantar una canción? Perdón por mi acento, ya sé que lo hago fatal. Y yo le dije, claro, pensando en mi cabeza. No todos los días todo el mundo me canta una canción. Y fue ahí cuando me cantó Estoy Loco. Guau, me quedé impresionada. Y por lo visto, mi madre también, ya que ella estaba viendo en directo al mismo tiempo y nos hicimos señas. Yo estaba alucinando. Pero cómo canta este chico, es increíble. Y encima la canción la compuso él. Estoy loco, 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 por tus besos, por tu pelo, por tu cuerpo de libertad. Y estoy loco solo un poco. Sí, estoy bastante loco. Pero cada vez me gustas más y más. Estuve en mi directo como 20 minutos. Me cantó varias canciones y hablamos. Después metí a más gente en mi directo. Pero yo seguía con Gonzalo en mi cabeza. Cuando terminé el directo, algunas fans me grabaron y era para ver mi cara. No sabía cómo reaccionar. Y después recibí un directo de Gonzalo que decía, Muchas gracias por haberme unido. No lo puedo creer. Ahora, por favor, no te olvides de mí. Decidí contestarle que me encantó como cantaba. Hablamos unos segundos y rápidamente me pidió el WhatsApp. Pero bueno, que ese creste, listo, pensé yo. Y además me lo pidió con la excusa más vieja del mundo. Oye, me das tu WhatsApp por si me quedo sin conexión y así hablamos mejor. Me hizo tanta gracia esa excusa que decidí dárselo. Y luego estuvimos hablando un rato y nos despedimos. Al día siguiente por la tarde recibió otro mensaje suyo. Hola, ¿cómo estás? Tengo que reconocer que me sacó una sonrisa cuando no vi. Y empezamos a hablar. Todos los días hablábamos casi una hora o dos. Y la conversación dejaba ver que quería algo más. Hasta que un día me preguntó directamente si tenía novio. Le dije que no, pero yo también quería saber. Así que le pregunté, ¿tienes novia? Y me dijo no. No sé por qué, pero no me lo creía. No me fiaba nada de nada. Como sería ella en Argentina, me sonó a chamullo. Cada día que pasaba hablábamos más seguido. Día tras día, semana tras semana, noche tras noche. No había una sola noche que no habláramos. Y el día de hoy seguimos hablando todas las noches. Todos los minutos libres que tenía lo dedicaba para hablar con él. Y de hecho, a pesar de la distancia, cada día nos sentíamos más unidos. La verdad es que en muy poco tiempo ya teníamos mucha confianza. Me acuerdo que un día me dedicó una canción por TikTok, Tattoo, de Camilo. Y yo no lo podía creer. A partir de entonces, cada vez que escuchaba esa canción, me recordaba a él. Y si os digo algo, en realidad casi todas las canciones de Camilo me recuerdan a Gonzalo. Todavía me acuerdo de algunos comentarios de ese vídeo. La gente se acordaba que Gonzalo había salido en el directo hace unos días atrás y empecé a preguntar si ya estábamos saliendo. Me acuerdo que un día yo enfadé con Gonzalo por una tontería sin importancia. De verdad, no me preguntéis qué era, pero es que era tal chorrada que no me acuerdo. Y mi madre me dijo, ¿Estás así? Porque estás enamorada. Y dije, ¿En serio? Y me dijo, pues claro, si no, no te pondrías así. Y dije, no, imposible. ¡Está muy lejos! Chicos, yo creo que dentro mío, yo sí que estaba enamorada de Gonzalo, pero no quería aceptarlo porque estaba tan lejos que tenía miedo de que la relación no funcionara. A finales de julio, estábamos hablando, y en la conversación yo le dije, estamos a 12.000 kilómetros de distancia, es muy lejos. Y él me dijo, no, en realidad estamos a 9.000, no es tanto. Un poco menos de kilómetros para remar en la balsa. Y yo le dije, ah, bueno, pues ahora ya no tienes excusa para no venir. Me acuerdo que un día de julio yo tuve que madrugar para coger un vuelo a París y rodar el final de la película Padre No Más Que 1 o 2, que no voy a hacer mucho spoiler para el que no lo haya visto. Y me preguntó que ahora me levantaba. Yo le dije, ¿para qué? Y me dice, ¿Cómo te gusta hacer preguntitas? Yo le insistía, le insistía, pero al final no me lo quiso decir. Y cuando me desperté por la mañana, me encontré con el bonito mensaje que ponía, me puse el despertador, acá son las 4, solo para decirte que tengas un hermoso viaje. Ya sé que estoy medio loco por hacer esto, pero te quiero demasiado. Yo me enamoré tanto de ese mensaje que lo leía en el viaje a París y todas las noches antes de irme a la cama. Esto es gracioso, pero es una fecha que jamás olvidaré, el 7 de julio del 2020, pasó de decirme te quiero a decirme te amo por primera vez. Una palabra tan corta, pero tan grande al mismo tiempo. Actuábamos como novios, pero en teoría todavía no lo éramos, porque él no me quería pedir salir hasta que no nos viéramos. Y yo le decía, ¿pero por qué no me pides salir ahora? Me dijo, no, es que yo quiero pedirte salir cuando vaya a verte. Quiero que sea un momento especial que no se olvide nunca. Hasta que un día llegaron unos amigos suyos a su casa. Y no sabría cómo explicar realmente el tipo de hombre que es Gonzalo, pero creo que es el único hombre sobre la falta de la tierra que logra meterse en la mente enreversada de las mujeres. O si no, puede que sea la mía y sepa siempre que estoy pensando. Vaya, es el sueño de toda mujer. Yo me moría por saber si le había hablado a sus amigos de mí, pero ¿creéis que le pregunté? ¡No! Empezamos a hablar del tema y yo no paraba de darle vueltas al asunto. Hasta que me dijo, lo que querés saber es si les habla a mis amigos de voz, ¿no? Y os juro que no sabía, yo no sabía cómo reaccionaron cuando me dijo eso. Y sorprendida, le dije que sí. Y también le pregunté que quién le dijo que era yo. Y me dijo, pues mi novia, obvio, ¿qué les voy a decir? Aquí os juro que sentí mariposas. Era muy atento, siempre me preguntaba si había comido, qué había comido. Insistía en que le contara lo que había soñado cuando había tenido un sueño así interesante. Cuando sabía que estaba enfadado o triste, aunque ya no se lo dijera, él también me insistía, me preguntaba cómo me había ido en el instituto y eso a mí me encantaba. Este recuerdo no lo voy a olvidar nunca. Y es que una de las veces cuando nos peleamos me dijo, no seas así, quiero verte bien, siempre. No me importa si estamos lejos o cerca. No me importa si tengo que cruzar el mar en avión o en remo. Te amo. Una noche hicimos un tipo de promesa o pacto de amor que consistía en que yo tenía que enviarle una frase bonita a las 4 de la madrugada y él se apuntaba al gimnasio hasta que nos viéramos. Obviamente cuando empecé el instituto tuve que dejar de hacerlo porque si no, no me podía levantar por las mañanas. Pero había algún día suelto que le enviaba alguna frase y a día de hoy también. Como de costumbre, hablábamos todas las noches y una noche me dijo, me siento como si estuviera al lado tuyo y no pudiera tocarte, como si estuviera en la pieza al lado pero no pudiera ir a abrazarte. Así me siento yo estando en Argentina y os juro que cuando me dijo eso, a mí se me encogió el pecho. Esto es gracioso, pero una vez me descargué una aplicación para ver películas y ver una con él. No me preguntéis de qué iba porque no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que hablábamos mientras veíamos la película y en una escena salía el mar y me dijo, yo me metería en el mar con vos y te daría mil besos, sería hermoso, te juro. Y yo le dije, no me ilusiones. Y él me dijo, no te ilusiones, solo créetelo porque va a pasar, tiene que pasar, no me voy a rendir hasta estar con vos. Yo le hacía captura a casi todas nuestras conversaciones de fotos, audio, grabaciones de pantalla, pero esta justo se me olvidó. Y como era una aplicación para ver películas, cuando se terminaba la película ya no estaban. Así que memorice toda la noche aquello que me dijo para mañana por la mañana, escribirlo en un papelito y guardarlo en un frasco. Queríamos verlos en verano, pero era imposible por la pandemia, las fronteras estaban cerradas. Así que mantuvimos la esperanza hasta Navidad, Diciembre, donde habíamos pensado, mi familia y yo, ir a Argentina. Y ya de paso, visitar a mi familia por parte de padre, que él también es argentino. Pero tampoco se pudo, porque las fronteras seguían cerradas. Nunca perdimos la esperanza. Y cuando yo me preocupaba, él me decía, tranquila mi amor, ya se va a poder. Esa frase mínimo me la dijo unas mil veces. Hasta que un día se vio la luz a través del túnel. El 27 de enero del 2021, Gonzalo se iba a venir para España. Tenía el PCR y todos los papeles demostrando que tenía el permiso para venirse. Tenía hasta el billete comprado y las maletas hechas. Y viajó de Córdoba capital a Buenos Aires. Y justo en ese momento, la azafata de la puerta de embarque le dijo que no podía pasar. Yo casi me desmayé cuando él me llamó por teléfono aquella noche y me dijo que no le dejaron embarcar. Todavía me acuerdo de la frase que le dijo la azafata. Señor, usted tiene permiso para circular por España, pero no para viajar hacia allá. Y yo pensé, ¿cómo? ¿Cómo va a circular por España sin poder viajar? Y pensamos, ¿por qué le vendieron el billete si no le dejaban viajar? El caso es que, por mucho que insistiéramos, no viajó. Y me acuerdo de lo mucho que lloré aquella noche. Al día siguiente, las cosas no fueron mucho mejor. Gonzalo y yo nos enfadamos. Bueno, corrijo. Yo me enfadé con él. Porque le dije que cuando saliera del consulado me llamara por teléfono. No me llamó porque me dijo que cuando llegara a casa lo haría. Así que yo esperé a que lo hiciera. Pero no lo hizo porque se le acabó la batería. Hasta que me enfadé y peleamos. Peleamos mucho aquella noche, me acuerdo. Bueno, al principio él también peleaba, pero terminó pidiéndome perdón. Que lo perdonase. Y un par de veces. Yo estaba tan enfadada que le dije de terminar. Aquella noche también la pasé muy mal. Lloraba y lloraba, pero nada hacía que me sintiera mejor. Hasta que al día siguiente, por la tarde, me sentí tan culpable por cómo había reaccionado que decidí disculparme. Admito que se me fue de las manos, pero no solo estaba enfadada porque no me llamara por teléfono. Yo creo que en el fondo también me había dolido que no se hubiera podido venir. Eso también afectó bastante a mi estado de ánimo. Después de eso, nos arreglamos y varios días después todo volvió a la normalidad. Yo seguí en el instituto, mis padres nunca dejaron de apoyarme, seguí hablando con él por las noches, todo como siempre había sido. El 24 de febrero del 2021 fue mi cumpleaños y Gonzalo me decía días atrás que tenía un regalo para mí, pero que no me lo podía decir hasta que no llegara a la fecha y yo lo descubriera. Le insistí mucho, pero no me lo dijo. El regalo llegó el 24 de febrero. Lo que pasa es que yo no estaba en casa en ese momento, así que el 25 por la mañana tocaron a mi puerta y yo me acuerdo que estaba recién despertada y llegué a mi puerta media zombie. Y cuando la abrí me di cuenta de que Gonzalo había contratado una empresa para que me enviara un desayuno a mi casa. Dentro del paquete del desayuno también había una carta. La leí y ponía Para el amor de mi vida, con todo mi corazón. Hoy no estoy con vos, pero lo voy a estar en poco tiempo. Espero que la pases hermoso. Felices 16. Te amo. Yo cuando leí aquella carta os juro que me puse a llorar de la emoción. No podía aguantarme. Después de eso me puse a desayunar y la verdad es que estaba bastante bueno. Hasta que llegó verano otra vez. Y salió una fantástica noticia diciendo que si tenías familia argentina o eras un familiar directo podías viajar demostrándolo. Entonces yo pensé ¡Ay qué bien! Mi padre es argentino. Y de hecho mi padre ya tenía el libro de familia firmado por la Haya desde Navidad esperando a ver cuando podíamos demostrar que mi madre y yo éramos su familia. De hecho ya teníamos todo listo. Compramos el billete, incluso hice la maleta. Mi padre se fue hasta el aeropuerto para preguntar si realmente podíamos viajar. Y dos días después salió un nuevo decreto diciendo que no se podía viajar a menos que tuvieras pasaporte argentino. Entonces pensé ¿Por qué cuando yo nací mi padre no me hizo uno? Así que todavía tengo mi cuarto en la maleta hecha por si acaso las cosas vuelven a cambiar porque la esperanza es lo último que se pierde. Poco a poco las noticias de las vacunas empezaron a seguir para los jóvenes. Decían que todo aquel que estuviera vacunado se podría venir a Europa. Por mi parte yo no podía ir para allá a no ser que tuviera el pasaporte pero él sí. Así que eso nos llenó de esperanzas. Primero empezaban vacunando a personas mayores luego adultos hasta que hace una semana más o menos empezaban a vacunar a personas mayores de 18. Hace más o menos una semana y media o así yo estaba en la piscina con mi amiga Laura y Gonzalo me envió un mensaje diciendo que se iba a vacunar. Ya imaginaréis mi reacción o sea yo me quedé en shock y le pregunté por qué no me lo había dicho antes y él me dijo que quería que fuera sorpresa así que ahora estamos esperando a que se ponga la segunda dosis y ya por fin pueda venirse a España. Esta es mi historia de amor hasta el día de hoy y muchas más cosas que no os he contado que os creíais así que bueno ya la conocéis todos y ahora os pregunto ¿Queréis conocer al amor de mi vida? Bueno quiero contarles que hace un año y un mes conocí a la persona más linda y más hermosa de mi vida a Marti y que aunque suene loco aunque suene raro todavía no lo pudimos conocer personalmente por cuestiones de la vida por cosas de la pandemia y bueno quiero confesarles que sentí mucho miedo en este año sentí mucho miedo de perderla mucho miedo de que las cosas no se dieran mucho miedo de que sentía que las cosas no iban a pasar nunca y eso me quemaba por dentro y es una de las sensaciones más horribles que existen intenté viajar a España en febrero en enero no pude me pararon en el aeropuerto eso intentó venir en junio a Argentina tampoco pudo y bueno esta pandemia por más horrible que es me enseñó a a ser paciente me enseñó a esperar y a saber que las cosas se van a dar y que solo hace falta un poquito de paciencia así que si amor está viendo esto solamente quiero decirte que voy a esperar lo que tenga que hacer falta porque te amo no pude